¡Suscríbete al canal! Listo, no me interesa más nada Posta, si yo tengo el lomo de Thor Yo me meto a la pija O el de Wolverine, de Hugh Jackman Hace 30 grados bajo cero, estoy en cuero, puto Yo prefiero un Hugh Jackman porque Me gusta los MILF O los DILF El hombre entrado del año ahí bien mantenido es como mierda El hombre peludo Pero después lo tenés al otro lado, tenés a George Clooney George Clooney No, pero George Clooney, boludo Se la arranca el VGT, es un señor inglés Exacto El de La Roca, ¿lo tenés? Sí, sí Ah, muy bien Y después lo tengo a Ryan Reynolds Y no es fachero, boludo Es el que hace Deadpool Sí Pero se la cogió y fue esposo de Cosos, de Scarlett Witch Bueno No, de Cosos no ¿Cómo se llama la guitarra? De Scarlett Johansson Que tiene que ver con la música Ah, vos querés hablar de música ¿Me querés aburrir algo de su banda? No rompas la bola Bueno, pero no saben dónde cayeron, muchachos No saben dónde cayeron Aparte, imagínense a Acuña O sea, ¿qué le vende lindo a... ¿Quién es Acuña? ¿Quién es Acuña? El chileno El chileno Vicuña Vicuña Yo le entendí, Vicuña Porque somos de la NU Porque somos de la NU Boludo, negros Pobre, villero Boludo Vos de acá de Quilme, Bernal Sí Vivo en Bernal, soy de Varela Está muy bien Bueno Uy, están sonando ustedes, me parece Eh... Volvemos a lo mismo De vuelta Vicuña Vicuña está bueno, boludo Está bueno, Vicuña Porfa Se cogió a esta que está terrible La Chira Suárez, boludo ¿Qué tiene que ver? Espera, espera, espera ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No te pongas nervioso Sí Si de pronto Hay que empezar a preguntarle al público Si de pronto Peretti Digo Peretti la tira así En arit Pero no está bueno Tiene un lomo, Peretti, ¿lo vieron? ¿A Peretti el cuero? No, no, no Yo lo vi en los simuladores la última vez que lo vi Porque la vi las dos temporadas hace un mes En cola Después me vi a Armanos y Detectives, bueno Ah, pero eso ya puteza, hermano Te encanta Peretti, boludo Díate Ahora estoy viendo una que manejaba un taxi Que mata gente Esa es la serie ¿El Justiciero? El Justiciero No la vi, pero la conozco Es muy buena serie Alta serie, perro Después, pará Otro, bueno, Cabré No está bueno Pero con vos lo hicimos Con el otro La selección de Cabré Se bajó a 11 Están todas No me lo meto todas La China Están todas Están todas ¿Hacemos un top 3? ¿De qué? Un top 3 de la que se convoca a Cabré Estamos en una entrevista Hola, Mariano, gusto Guido, ¿qué tal? Mariano, gusto Eres Andy Bueno ¿Vos? ¿Te bajás a una buena? ¿La China, Suárez? Las minas Mirá cómo son Van a caer todas Te doy que corte una buena Me dijo un amigo Cogete una que esté muy buena Y van a ver Algo tiene este Porque no me rompa la bola Cabré, 1.60 Lo que me dio vos 1.60 ¿Qué onda? Dale, Cabré no Chico Mucho Tiene palabra, tiene palabra No, pero Yo no Estoy indignado Estoy indignado Pero ¿por qué estoy indignado? Porque uno hace las mismas Pelotudeces que Cabré Dicen No, Chamucho Uno puede hacer los mismos gestos ¿Viste? No te dan bola, loco Me parece que es una cuestión laboral Puede ser El tema del actor Siempre está muy cerca Aunque no tenga escenas Viste De cosas de Venir que te como la boca Pero siempre hay un encuentro En el pasillo Cuando se van a maquillar Che, salimos de un after Claro Yo desconfiaría de mi novia Si fuera actriz No importa Las 11 de Cabré Y acá junto con Existentes Primero Sabrina Carballo ¿La tienen? No Era una actriz Bueno No, no está tan buena Celeste Sid Aplaudí Celeste ¿No? Celeste Sid ¿No? La de antes La de ahora No ¿La de la época que tenía pelito corto? Oh Acabo de eyacular en vivo Marcela Clusterboer No tiene ni onda esa mina ¿Lo podemos carapinar entre los tres? No boludo Esa es la diferencia entre cuando entrevistás un casado y un soltero Ah, estás en pareja Qué pollerudo Madre pollera Decirle a tu novia Decirle a tu novia que estamos en chiste Bueno, decirle a tu mujer Pero vos no estás impreso mal Lo dice orgulloso Banco Banco Sí, pero después lo voy a subir Dale, no te bajás a Clusterboer, capo Dale, posta Posta No me gusta Me acabo de guiar el ojo Listo Agustina Cherry Eh, sí Sí Pulvera Arriba Preferí ¿Te gusta la Modocho? ¿Te gusta aparecerá la...? Sí, de vos Sí Florencia Torrente La Riva Caramelito No la conozco No la conozco Ah, después quieren ver fotos encima Lo querían hablar de música, pajeros No, sigamos La que viene ahora bomba Soledad Fandinho Ah La guitarra de René Vamos a meter la música un poquito Esa, esa, esa Sí, boludo Eh... Romina Gaitani Muy bien, muy bien Arriba Allá Allá No hay otra La Guitana Eh, Eugenia Tobal Eh, va, es media La rubiecita No sé cuál es Esta, esta sí hay fotos Mírala Sí Eh, después tenemos a Eugenia Suárez La Chira Suárez No me gusta Sí, es muy bien ¿Te gusta? Me va a decir que no tiene onda Igual que Marcelo Clusterboer No tiene, no sé Claramente no le gustan Las rubias flaquitas Sí Y esta no sé quién es Sofía Saboy No la conozco Yo no la tengo Y no, no Tiene pinta de bailarina Sí, no, no No, no, no va Bueno, esas fueron las once de Cabré Para mí queda Para mí Clusterboer La China Y Gaitani ¿No? Sí, sí, van al mundial De una De una, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Vos? ¿Tapollera? No, no ¿Quién no era tu novio? Ahora la quiero buscar en Facebook Vuelve, pensí que no Clusterboer No tiene, no tiene ¿No tiene? Para mí, sí, no Desconfiaría Gaitani, Cherry y Gaitani Y Sid Bueno Aquí con nosotros Tiene que ver con la música ¿Querés hablar de música, boludo? Bueno, hablame de música ¿Qué sé yo? Bueno, hablamos de música Gaitani tiene una banda Vamos a hablar de Bueno, las típicas preguntas ¿Cuáles eran las preguntas típicas? ¿Por qué se llamando así? Para mí, sí Empezamos con preguntas típicas O viemos algunas Como la del nombre Ah, listo Esa no la hagamos, ¿no? Es terrible Esa es terriblemente mala siempre Bueno, boludo Pero a eso A menos que tu nombre sea una cosa ¿Qué carajo? ¿Qué? Mirá, escuchá Pero me aburre, ¿no? No quiero saber eso Escuchá, hoy hablamos de una banda Que se llama La Idea H Sí, vinieron acá, boludo Vinieron acá Sí Les preguntaron por qué se llaman así No Yo le dije a él que para mí Hacen instrumental Que para mí por eso Viste, la H es muda Muy buena, boludo Este me dice Nunca lo pensé Yo pienso en base Pensé una buena deducción No, estaba muy bien, boludo De 9 a 10 Mientras tomo mate Ahí pienso Y va un poco Piensa en no pensar No, estuviste muy bien Te ganaste Te ganaste la membresía De poder venir otra vez más A la difusión Podés ganar Tenés un crédito Abajo de los chiles Hasta que el señor Benz compré en medio Claro Bueno, querés hablar de música Joder puta, vamos a hablar de música ¿Qué instrumento tocas? La guitarra Toco la guitarra Perfecto ¿Vos tocas? La batería Excelente Empecemos así Sin repetir y sin soplar Vos vas a participar Y yo no Porque soy de hacer el árbitro Instrumento de cuerda Comenzando con guitarra 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 Chepalichelo Violín Viola Arpa Vos estás cagando ya Citar Lira Banjo Arpa Arpa Repitió Ya afuera Chau Queda la final con ustedes dos Oh, olvídate Dale Vamos, vamos, vamos Seguís Seguís Instrumento de cuerda Seguís Ah, sigue No, está bien Porque ya para esto Vos sos percusión Comenzando por batería Batería Atoque Cajón peruano Redoblante Redoblante Timbal Zurdo Eh, sonajero ¿Sonajero? Es percusión Es percusión Es percusión Es percusión Piano de candombio Triángulo ¿Está bien? Cencerra Está bien, boludo Ah, necesito los juguetes de Minenio No, boludo Está bien, triángulo Dale, sigue, sigue usted Sigue usted Mesa golpeadora ¡Bien! No, vale, vale ¿Existe? Sí Lo tengo que bulegar No me rompo las bolas ¿Existe? ¿Me es a golpeadora? Bueno, pará Le damos ¿Dónde la viste? Decí otro ya Otro, no, otro Otro ¿No es esta mesa golpeadora? ¿Qué no es otro? ¿Me es a golpeadora? Sí, yo un golpeador Todo golpea No, no Pierdo, pierdo ya Bueno Muy bien, ganaste vos ¿Vos querés hacer música? Muy bien Ahora tengo que volver Ahora tengo que volver Ya tenés dos créditos Vos te vas de mi programa Y dejá de bucurar el celular Porque eso me falta respeto Existentes bandas Primero bandas que nos hicieron Ya en el último trecho Del programa de difusión Del programa, no Del año, ¿no? Sí, ya terminamos Del año Todo el ciclo 2017 ¿Cómo fue su año? Estuvo existiendo Una banda relativamente joven Que están ahí Todavía pueden irse a la mierda Chicos, no Mirá que no comemos Nosotros comemos de esto, eh No, está tan bien Vean otra cosa ¿Vos tenés un hijo? Sí, sí Pensá en él Bueno, vean ¿Qué onda? Luego dijeron Vamos a una banda ¿Y salió? ¿Pintó? Pintó Tenía que arrancar el señor No, en realidad La verdad que Un día me levanté Estaba con ganas de tocar Como siempre El músico cada tanto Tiene ganas de tocar Ajá Cada tanto Llama Llama a un amigo Empezamos Y después Hicimos la típica De Tinder Pero de músicos, ¿no? Ah, mire usted Exactamente Fueron buscando Se juntaron Necesitamos bajistas Necesitamos esto Exacto Empezamos a buscar Empezamos a buscar Bueno, después vino Otro bajista Que después se fue Después vino la cantante Que está ahora Que se llama Karina Que hoy es su cumpleaños Hoy le mandamos Feliz cumpleaños Por favor Después, bueno Estuvimos ahí El guitarrista se fue Porque dijo No, no No estoy para esto Dije, bueno Empezamos a buscar Ahí Estábamos buscando Match, match, match Pero pará En esta situación Viste que Cuasi empezando Porque empezando ¿Cuál es el criterio Para buscar? O sea ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? ¿O ahora sí? ¿O te pego una Volver en el orto? Ah, claro Viste porque Me ha pasado Sí También yo tengo una banda Hace 12, 13 años ¿Qué tocás vos? El bajo El bajo El instrumento de cuerda Por favor Yo creo que hay Tres preguntas Tres preguntas súper importantes A ver, a ver ¿Qué onda Hitler? Exacto Ah, ok No ¿Espinetto Charlie? Si conocés Dragon Ball Es fundamental Es fundamental No te metas en el terreno Porque ahora te ¿Estás viendo Dragon Ball Z? Está súper Ya la veo en latino Porque no me gusta Todo eso es pajero No, no, no Disculpame Te voy a mutear Te voy a mutear No Listo Ah, te muteé a vos Perdón, boludo Disculpame, amigo Ahí está Sigue la nota acá Entonces Ok Boludo, están para Carlos a piña ¿Cómo vas a ver en latino eso, boludo? Disculpame Mirá no No, no No me hagas montoncito, boludo No me hagas montoncito, boludo Disculpame La voz de Goku ¿Qué, boludo? Está hecha por ¿Cómo se llama? Castañeda Castañeda Boludo, pero No, no, no Me enervo Me encrispo Che, pero escúchame ¿Qué viste Dragon Ball vos En japonés? Me estás jodiendo No, boludo Pero ahora estoy viendo Dragon Ball Z Está súper Y lo estoy viendo en japonés Su titulado No, su titulado Y sí, boludo No, no, no Hablame de música, por favor Porque me voy a poner nervioso Y te voy a dar a piña, dale Bueno Primera pregunta Si conoces un honor Sí, si te gusta Dragon Ball Ya, la cual yo dije que sí La segunda La segunda Esto es todo verdad Encima La segunda es ¿Qué pensás? O sea Cuando te hablan de una banda ¿Qué es lo que pensás? O sea, ¿Qué es para vos una banda? ¿Qué es para vos la música? No, la banda no ¿Qué es para vos la música? Mirá que pregunta profunda La que hacen, eh Es que a mí no me interesa Que me digas A mí no me digas No me interesa Que me digas Cuántas escalas hacés Y sabes Porque después Las cosas se ven en la cancha ¿Querés tocar o no querés tocar? Claro Y después De acuerdo a eso Ahí decís Bueno La última es ¿Qué prioridad está la música en tu vida? Ajá Entonces Bien, bien, bien Hacer un slas Bueno, él es músico Bueno, es músico Toca el bajo Hacéle las preguntas a él A ver Mirá, pará Bueno Perdoná que te corte El otro día Estás hablando Con mis otros compañeros ¿Viste Bulma lo que está, no? Bueno ¿Viste los Los gentes? Miráme, vos mirá Ok Está armando Mirá Vos no apoyera Porque vos estás con otra Escuchame Vale Estamos hablando De esto de ser músico o no El otro día Estamos hablando De la definición de música Melodía, armonía Ritmo Y silencio Y silencio Y silencio Ritmo y sustancia Vamos los pibes ¿Sí o no? Me lo di armonía Ritmo y silencio ¿No? Sí, el ritmo Dentro de los ritmos Está el silencio Porque es parte de las figuras De hecho Bueno Con esa definición El batero no es músico Porque solo hace ritmo ¿Qué es lo que dijo Charly García de los DJs? Ah, mirá Hay un Pará Complejo ahí Para mí los bateros Son músicos Pero con esas definiciones Yo no me considero músico Igual Nos está aislando Lo que pasa Mirá Hay una gran discusión Sobre eso Porque es verdad No compone de forma Armónica Ni melódica Una canción Exactamente Pero También Es verdad Que toda la parte De percusión Es parte Como decís Vos al ritmo Total Cuando vos estudiás Un instrumento de percusión A nivel profesional A nivel académico Para recibirte músico Te hacen estudiar dos instrumentos ¿Te das cuenta? Lo están discriminando La misma academia Te está discriminando Claro, eso es para todos Pero fundamentalmente Si sos percusionista ¿Por qué? O baterista O lo que hagas Porque antes vos lees la partitura No tenés partitura de batería Tenés que leer una partitura De un instrumento líder O dentro de todo Vas a seguirla Así que Es un gran punto de discusión Para mí sí Porque Ya hay muchas cosas Que el baterista Controla Mirá Si vos tenés un baterista El palo El único que podés tocar Es al palo Claro Yo lo que digo Es que La definición Estándar Lo está dejando afuera Pero bueno Pero sabés que Si vamos a esa definición Zappa afinaba El baterero Zappa Bocio Afinaba Diego No, Terry Bocio Zeta Terry Terry Bocio Un poquito Hay un poquito más grande Tenían los tores afinados Todos los tores están afinados En una nota Bueno Él los tenía de forma Cromática Porque él hacía Los obligados Con la melodía Claro Entonces Ahí sí estás metiendo Porque Sí, la batería Está afinada la batería Tiene Tiene melodía Tiene armonía Sí Hay una cuestión revoluda En el 38 De Bebidos El hi-hat Canta en sol Es un hi-hat Que se buscó para el tema No es un hi-hat cualquiera Claro, está bien Bueno, ahí lo mismo pasa Con el tema de ACDC Cuando suenan las campanas Ah, que es bueno Bueno Estuvieron buscando Esa campana Por todas las iglesias De Inglaterra De Europa Porque era ese tono O sea, cuando lo querían grabar Tenía que ser ese tono Claro No la consiguieron Tuvimos que grabar Una A una distancia tonal De casi una octava Y doblarla De ahí conseguí Casi una octava Esas son esas cosas Que sabés Al pedo Claramente Como las once de cabrón Como decir Que me habían conseguido Una mina buena en Happen Y son todas feas Boludo Tinder está mejor ahí ¿No? En Tinder No sé Es la clase B, ¿no? Happen Como que subdivisión Y yo gano más ahí Quiere decir que yo Soy esa ¿Vos qué onda? Ganás más en Happen Un Tinder No tengo redes sociales Ninguna ¿Por qué no tenés, boludo? ¿Ni para el...? ¿Por qué? Ni WhatsApp ¿Tu novia no quiere que tengas? No, no Contámelo fuera del aire Si querés Estamos fuera del aire No, la aposta es que Soy muy cebado de todo ¿Entendés? ¿De la merca también? No, nunca tomé merca Faso Sí, de chiquito Probé cuando había que probar Y... Yo no, todavía no Yo tengo miedo de probar Y mira como soy sin probar Claro Y digo, no, me voy al carajo, boludo Y... Así que no te drogues, por favor No Fuera del aire, sí Claro En verdad, hagan lo que quieran Está bueno que se cuiden Claro, hagan lo que quieran Es un mensaje público, digamos Obvio, si vas a chupar No manejes Claro O manejá, pero tranca Todos los sexos son malos Simple No importa si es legal o no legal Cualquier exceso es malo Frase hecha Frase hecha, amigo ¿Qué tiene que ver? Que se cuiden también me parece una frase hecha Y bueno Uy, te digo que sos un boludo ¿Por qué no hay música? ¿Por qué no hay música? Te espero en Lanús Ojo, Gil Ok, dale Bueno, pero pará Supongamos que ¿Lanús? ¿Chingolo no es Lanús? Sí Bueno Sí, pero Estábamos hablando de Lanús Ojo La parte macheta La Lanús Ojo, claro Está de la estación del lado oeste Y es esas tres cuadras de Iberlucea La parte aspiracional de Lanús Claro Supongamos, ¿no? Vos dijiste que estabas haciendo tipo un Tinder de músicos Entre comillas Pongamos que existe el Happen de músicos Ponele ¿Qué tendrían que tener un músico Así para que aleatoriamente vos le des match? Subjetivamente Sí, así que Estás diciendo Este músico me agrada ¿Por qué te agrada un músico? Porque en Happen Entender, para la gente que no sabe Es una vidriera de personas Donde no es nada A ver, ¿lees la biografía? Muy pocas veces la leo Veo la mina y yo Es muy frívolo Pero es así O sea, es corta Es así Está hecho para eso Claro, bueno Vos ves cómo tiene que ser esa foto para cautivarte Tiene que estar el chabón Con un violín de fondo Con la imagen de Chopin Y no pensando a nivel banda Lo digo a nivel personal Tipo, ¿qué pasa con el músico que te agrada? Una pregunta fundamental Esa primera visión de Tinder Donde vos, antes de darle match En Tinder vos podés ver el Instagram con más fotos Si tiene ¿Eso podés o no podés? Bueno, dale que sí Sí, podés Bueno, podés stalkear Instagram Bueno, con eso podrías determinar Más o menos cuánto tiempo hace que está tocando El tiempo que le dedica Y la prioridad que tiene en su vida A través de las fotos en la música Pero por ahí es un langa que quiere subir fotos Porque toca la guitarra Y papá que es una mina que vos la ves Claro, y después no te sale Eso es como Pero le da match A eso sí le da match Claro, vos le das Pero después de 2 más 2 son 5 y Es como las influencias Escuchame Esas preguntas pelotas La influencia es algo Es muy relativo Es irrelevante Porque que yo te diga que me gustan No sé Red Hot Chili Peppers ¿Vamos a la mitad allá? No, porque están en la tele Puesto a los Red Hot No quiere decir que yo toque eso Ni como eso Aparte, ¿influencia de qué? Pero hay un límite A ver, si te gusta mucho La cumbia O va todo por ese lado Obviamente que no vas a postularte Para una banda punk Obviamente Pero no es lo mismo Que te gusten los charros Que te gusten la nueva luna Que en paz descanse Ahora son todos fans De la luna luna, ¿viste? No, pero Es como el tipo De hecho, por ejemplo A mí, en mi caso Hay música que me gusta escuchar Y hay música que me gusta tocar Que es distinta ¿Qué te gusta escuchar? Ponele ¿Hoy qué escuchaste? En tu celular ¿Qué escuchaste? Hoy escuché KSG Click Una banda de rap de Quilmes Sí Escuché, bueno A Los Redondos A Espineta ¿Vale por eso? ¿Vale variado? Todo lo que sé Sí, bastante variado De cumbia no escuché Pero tengo Pero lo que te quiero decir Que hay cosas de música Que me parece Que son más divertidas Tocarlas que escucharlas Obvio Que por ejemplo A ver A mí me gusta Me gusta el punk En la época Pero de Attack 77 Yo aprendí a tocar la guitarra Con tema de punk Que eso es lo más fácil O sea Si te gusta el punk Perdón Pero es cuadrado Es quinta Sí, pero escuchame Y para que la banda Que viene después Tantas preguntas No, pero Es mi punk rock Yo iba a decir ¿Qué se siente tocar en quinta solamente? Mirá que yo vi Varios bandas de punk Y no es fácil Tocar punk Y que suene punk No Mirálo Ramón Green Day Hacer tres notas Lo hacíamos todo Pero Exacto Y que suene punk Es otra cosa Eso es muy Muy cierto Lo que decís Muchas veces me pasó Lo puedo tener yo mismo Gracias Muchas veces me pasó De ir a lugares Así nomás A escuchar bandas Que la mayoría Hacen de punk En un momento pasado Tipo en los 2000 Todos tenían bandas de punk Sí, como en un momento Todas de rolinga Sí Y pronto Estaba yo Loco, no te das cuenta Que aparte Estás haciendo mal Tipo Sí, vos querés Sonar como Ramones Chabones también No eran prolijos Eran desprolijos Pero en su desprolijidad Estaban su Su forma de tocar Andá y decís La Jorge Joven Que tocaba siempre afinado Entendés Va por otro lado también Igual yo ahí Quiero disentir algo Uy, ya va a poner quilombo No, no Veníamos charlando Menamente, amigo No, bueno, pero Siempre te zarpás, boludo La fiesta también Es el siguiente punk Por eso Sí, panqueque, boludo Pero a mí me parece que También depende mucho De la edad y los recursos Que vos tengas Y depende mucho De la actitud Con la que vos salís a tocar Si vos tenés 16 años No sabés ni tocar un instrumento Vos, sin embargo No te importa Porque te gusta Y tocás con palillo De... Sos fan O sea Es mucho más actitud Que un chabón Que de repente Tuvo todos los recursos Para hacer Ah, ese Que fue un conservatorio La música también depende mucho De lo que vos tenés Para contar Y de la actitud que vos tengas Es como Es como el Es como el profe ¿Viste? El chabón que es profe Enseña todo ese estilo ¿Viste? Heavy Rock Rock and roll Blues Jazz Bosa Tango Es mentira Los tipos Le dan los dedos Para tocar todo Pero Chacarera En Santiago del Estero Andan a aprender a tocar Eso toca en Chacarera El otro día vino Una chica Es ejecutar Pero Valen Boneto El color No sé si vos viniste Cuando vino Valen Boneto Sí Bueno Es una chica Encantadora Vino de Córdoba Estudió música Pero estudió Tiene como su raíz En muy Folclore Chamamé ¿Y vos la ves tocar Una guitarra criolla? No puede ser que toques O sea Las cosas que hace Es como Leo García ¿Lo tiene la Leo García? Sí ¿Para la cara vieja O la cara nueva? No la de Woody No la de Woody No la de Woody Ah la vieja Es alto violero Yo lo fui a ver Una vez me tocó ir a verlo El solo Con una lupera Y su guitarra Criolla Criolla Claro No puede tocar esos temas Te toca los temas de Cerate Bueno Él fue uno de los violeros En la vuelta de Soda Sí La magia que hace Con una guitarra Electroacústica O directamente criolla Y la manera de tocar Y es una técnica Que no tiene cualquiera Y es admirable La verdad El que es músico de verdad No como el baterista Que no es músico El que es músico de verdad Porque lo dijiste vos No La academia La está discriminando Escuchame Vamos a una academia A prender fuego a todo El diccionario No amigo Yo soy músico de verdad Yo te banco Para mí es Para mí el baterista Es re músico Pero Y parece buena gente también Parece Igual me cruzo de vereda No, no, está bien No, mentira Tenés ojitos claros Son ricos guachos Sí, sí, sí Pero mirá que en Lanú Los ojitos claros Hay un montón En Lanú ¿Vos estás? Ah, sí, vos tenés ojo verde Igual te dejamos piñón Sí, igualmente Me cruzo de vereda No Zona turbia No importa si en Lanú Zona turbia Zona turbia Capucha Es sinónimo Es como tener un chalé con Tibala O sea, yo me pongo la capucha Manito acá Y camino tranca Es como Nadie se te va a venir ¿Sabés cuál es el chalé con Tibala? Caminá por la calle Frente para arriba ¿Pero sin capucha? ¿Pero sin capucha? ¿Sin nada? Depende No, a mí me cogen, boludo Depende Así vestido me cogen Ah, bueno No, no, vamos a barrio turbio Indumentaria para barrio turbio Para mí Capucha y mano bolsillo Anda Como que tenés algo ahí ¿Sabés qué? Mirá No, no, pero Bueno, por eso mismo No me conocen No me conocen Me veo obligado a linkear todo con la música Está bien, boludo Vos cuando ves un tipo arriba del escenario Si el chabón no es músico Te das cuenta No, te das cuenta Vos por más que te hagan el más rocho de todo Pisá un barrio Que es barrio turbio Como decís Los chabones saben que vos no seas ahí No importa la ropa que te pongas Hagamos la prueba Los chabones saben Si ves que no aparezco en una semana No, pero yo creo que como dice él En verdad la cuestión es Una cuestión de actitud Sí, pero la cuestión de actitud es Yo sé de dónde estoy Pero no podés impostar actitud No importa Escuchame ¿Conocés gente acá? Exactamente Escuchame ¿Conocés gente que tenga tonada provinciana? Sí, bueno Gente de verdad Sí, sí, bueno Viste la gente de la tele Que actúa de provinciano No le sale No, no, no No hace falta ir muy lejos Yo voy a San Pedro En un pueblo Lo que te quiero decir Es que no podés imitarlo No, y te sacan la ficha Si sos provinciano Sos provinciano Y de barrio Sos de barrio Sos de barrio Si no sos Todo el mundo sabe Yo fui a Mendoza Que vas a ir a Mendoza Fuimos con los amigos Nos sentamos Y no habíamos hablado todavía ¿No? Son de Buenos Aires No, no, son de acá Te sacan la ficha Por cómo caminás, boludo No, no, entraron acá Y por cómo caminás No es que caminás canchero Bueno, yo sé canchero Pero caminás No caminás como ellos No tenés la velocidad Claro, nosotros estamos Reacelerados Todo Estamos Sí, total Es así Bueno, existente es Hablamos de música igual Igualmente hablamos Lo importante que es ¿Cuándo vamos a tener su disco? ¿Por qué no me trajeron Su disco físico? ¿Cuándo lo podemos escuchar Completo en todas sus redes sociales? ¿Y cuándo podemos verlo en vivo? Y vos me levantaste el pulgar Es su momento Para decir todas las redes sociales Para todo lo que tengan que decir No sé, ¿cuándo lo vamos a poder escuchar? Si ya podemos escucharlo ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿Cuánto sale escucharlo? Exactamente Todo Es su momento Ya Bueno Lo pueden escuchar en Spotify Tiempo Listo Bueno, gracias Pero ya está Está El EP Ya salió Ya está Es un EP de cuatro temas ¿Está físico? Todavía no Pero ahora está online La idea es un poco Elegimos unos cuatro temas Bastante distintos entre sí Que muestran un poco Hacia dónde Lo que abarcamos Y no O sea Lo que hicimos en su momento No quiere decir que sea lo que se apunte Claro Es como un currículum vital ¿No? Que tiran Hacemos esto Tiki tiki Y después vemos Es como un currículum vital De un pibe Que todavía no laburó Nosotros somos una banda joven Por lo tanto Los temas eran jóvenes Después en el ensayo surgieron otras cosas ¿Pero cuántos años tienen? ¿Fuera de jodas? 31 Yo ¿Vos sos más pendejo? Igual ¿Sí? ¿Te dijeron? No Ah, bueno ¿Vos? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Dale, ¿cuánto tenés? Pibe, te deja la piña Dale, dale ¿Cuánto tenés? 27 Te has hecho mierda Y ahora, sin repetir y sin soplar ¿Cuánto tiene Andy? Ya, rápido Él tiene menos de 30 ¿30? 29, 30 ¿Vos? ¿Ya? Sí, 29 Ah, este es un copión 26 26 igual Mirá Fueron vuelos Está medio paliza ¿Viste? Pero para mí habría que afeitarlo y cortar el pelo Eh, claro La barba La situación de la barba Claro Tenés una onda de Greth Full D De esa crema ¿Qué es? El chabón estudió Él estudió de verdad ¿Qué es? Ya Es una de las 5 profesiones Más conocidas O de que más hay Sistema ¿Qué? Desarrollo No No, tiene un diploma Un diploma copado Ah Tiene un título Pero sí laburó en sistemas ¿Y él? Licenciado en sistemas No, no es licenciado Analista No, más Ingeniero Ingeniero este hijo de puta ¿Pueden creer? Tiene cara Tiene cara Capo, él tiene diploma Para ser las 11 de cabrón Tiene, cabrón Tiene, boludo de diploma O sea, yo tengo el de locutor ¿Cómo robamos? Este es el sistema ¿Qué usás? ¿Qué usás? ¿Qué sistema usás? No, yo laburo en la parte de administración de servidores Ah, yo uso SAP Vos también Yo laburo con un ex compañero de trabajo Yo trabajo en Accenture Bueno, sí Te trajimos un presente No Me regalaba un dron No, bueno que esto está prohibido En algunos lados Bueno Y bachilleros en economía Viste, el otro día se quejaron porque golpeó un avión Sí, boludo Se aterriza Pero yo no tuve la culpa Ah, pelota Sí ¿Tiene que ver con sistemas o no? No No Cualquier cosa Sí Cualquier cosa que sea tecnológica A nosotros nos gusta A ver, digamos ¿Qué tenés en tu casa? Windows qué Tengo Windows 98 Sí, Windows 7 Yo tendría XP todavía Es que en realidad Lo tengo a Windows 7 Porque trabaja en 64 bits Y le puedo agregar más RAM Mer ¿Vos qué tenés? Yo Obviamente El que vino con la compra El 10 El 10 Igual X-Video Funciona en cualquiera Claro Y sí ¿Vos qué tenés? No, tengo 7 No, no Pero pará ¿Es de analista tener 7 o es mejor? Es más mejor, amigo Mirá, la verdad que Windows en GND es como un gran minuto Pero bueno No, yo te recomiendo que tengas el 7 Porque es más estándar posible El 7 sano Igual Claro O El Ya quedó muy, muy en desuso El XP Ultimate Ese que te bajabas con todo El Colossus Sí No se jugaba el Mortal Kombat 3 Ultimate Pero No El 7 es el más estable hoy en día Y que tiene actualizaciones De a poco Pero más estable ¿Y por qué el 10 no? ¿Qué onda? Sí, gato El 10 se está estabilizando Lo que pasa es que los productos de Windows es Sacan algo Y el testeo O sea, las cosas grosas para hacer Se las tira a la gente que lo compra A vos y a mí No, no Pero eso La primera gente le responde un montón de errores ¿Me podés dar el Windows 7, trucho? Creo que lo tengo Listo ¿Cuánto vale si lo quiero comprar? Che, la otra vez retablecí la PC Tuve que descargarme Este me pasó el off y toda la porquería Este como diciendo Este forro Ahora no puedo reproducir el CD No tengo negro El ingeniero mata a la lista Mira, ¿informateaste? Calculo que sí Sí, qué sé yo Ah, bueno Me pasó un cuero Ok No, fijate algún driver Debe estar faltando algún driver ¿Qué driver? No rompá Probable Boludo, en esta máquina Me bajé No, no, no Me bajé el paquete office Pero dice que se va a vencer en cualquier momento Me tendría que pasar el paquete office No pasa nada Funciona sin licencia No, mentira No puedo usar el Word Solamente no puedo editar No puedo hacer nada en el Word Porque no es original, boludo Yo el Windows El office nuevo Lo uso con toda la ventana roja ¿Ese que me pasaste? Sí Anda bien No se preocupen Tipo, Taringa Pero es que quería hablar de música No, hay una página Vamos a hablar tranquilamente de música Es muy bueno Vamos a relacionar con el mundo de sistemas Debané Estamos de acuerdo que si bien Gente usa Mac Porque le das palo y responde Vamos, si la verdad Como bueno Podés hacer cosas buenas Ahí va Y con ese mensaje Lo dejamos Claro, vos querés decir Tipo, con una Epiphone Podés componer un buen tema No hace falta la Gibson de 90 Lucas Ni en pedo, chabón El arte El arte está acá Y me toca el corazón Si no sos batero Obvio Obvio, ahora ya me Ya bastante que sos bajista Y ahora voy a criticar también a los bateristas Che, podemos hacer una Acá se puede sonar Podés salir una zapada acá Con estos dos muertos Ni en pedo Chicos, muchas gracias Existente de vuelta Joe, ¿cuándo van a tocar, boludo? Y por ahora vamos a hacer un parate Pero igual, ¿tienen pensado a tocarlo conmigo? Sí, sí, sí Sí, hasta ahora había una fecha cerrada El 17 de febrero Viene ahí, boludo No, no, nosotros YouTube, Facebook, Instagram Spotify Todo eso que no tenés Yo no tenés Pero la banda tiene Excelente Bueno, existentes Ponete un tema Y me viene la tanda Pará, a mí Ahora lo pongo un carajo Iba a poner un tema Voy a poner el chile peper Que las amo No, no, no quiero Ahora voy a poner un tema tuyo Pará Él tiene temas Yo ¿Él? Plagio Tiene una Empezamos con un tema de él Ah, ¿tu banda se llama Plagio? ¿Conocés a Plagio? Sí Me caigo de orto Pará Me caigo de orto Pará, escuchame este No te lo quejas Te estás enloqueciendo La banda de él se llama Plagio Sos de Lanús La banda de él se llama Árbol de Toña Se cae todo Lleno de nada Plagio No miran para adelante Chabón No apuntan a crecer ¿Cómo que no? Te estás regalando ¿Cómo que no apuntan a crecer? Hagan una fecha juntos No, no, pero si vamos a evaluar a las bandas por su nombre Disculpe, Patricio Velo, Redondito de Ricota Es un nombre de mierda Una cagada Es un nombre de mierda Pero mirá Sodo estéreo ¿Qué no me tengo que usar estéreo, forro? Bueno, escuchá, hasta Capusoto se ríe Capusoto es pelotudo Bueno Che, ¿por qué Plagio? Cambió la entrevista Programa mío Bueno, acá estamos Che, pero es que tenemos que Quiero saber si llegó la banda a tantas preguntas ¿Hay alguna banda acá a tantas preguntas? Porque está llegando tarde tantas preguntas, eh Pocas respuestas O no vino Che, yo le voy a mandar un mensaje Mientras el WhatsApp a tantas preguntas Y Tomás que te va a entrevistar el capo acá Bueno, dale, dale Estoy preparado para todo Yo vine a una entrevista a este programa y me quedé De hecho, así estoy acá Ah, mirá Tomó pa' Yo vine a hacer una entrevista Para Tocados con Plagio Venía a anunciar unas fechas Mirá, y el Chabón dijo Mirá, estoy al pueblo acá solo ¿Te querés vivir? Bueno, dale Estoy acá Si yo les recómodo Es buenísimo Este también Y este lo que tiene es que este es más freudiano Tipo, te tirás Soñé con el PC otra vez, señor No sé qué hacer Che, escucháme Sí, sí La idea H, instrumental Plagio no hacen covers Me imagino No, no, no Es buena esa No, me parece que vine de un concepto un poco más amplio ¿Cuál? A ver, empezó así A ver, empezó así Nosotros al principio teníamos Fuimos, creo que perturbados Yo contraí, éramos perturbados Sí Apareció una banda perturbada de punk Y nos vino a decir Lo cambiamos Cambiamos a Sin Destino Sin Destino Otra banda Sin Destino Árbol de Otoño Plagio Nos vinieron a Puraco Que nos iban a acusar de plagio Bueno, se fue Riendo de una situación Le pusimos plagio Muy bueno Y como que a su vez Con el Correo de los años Le fuimos a encontrar Más allá de un sentido irónico Sino a esto de la reinvención constante Porque en verdad Uno Es uno mismo Por lo que pasó en los años Pero a su vez Es un reinvento de sí mismo Es como un plagio eterno Claro, mirá Está bueno En el hecho Cuando pensé en el flasheo ¿Qué carajo respondo? Sí, la típica La típica Sí, obvio Sí, no Te adaptás a lo que sos No te aplicás tu mentira Estamos buscando La gente que somos así Esto es producción en vivo Tantas preguntas Bancame que lo llamo Excelente Me encantan cuando pones un horario Y caen a cualquier hora Tantas preguntas Me imagino ¿Tantas preguntas? Excelente Ya llegó la banda Muy bien Estamos esperando Bueno, muchas gracias Ahora te llamo y salió Porque ya estamos en horario Gracias existentes Por haber pasado por este programa Gracias Mariano Por venir Por tomarse su tiempo Hay que volver hasta allá No hay tráfico Van a estar muy bien Así que A disfrutar lo que queda del año Disfrutenlo Y los esperamos el 17 de febrero ¿Tocan? El 17 de febrero En teoría Habría que ver en las redes Si nos surgen a Dante Sigan Enero Vamos a descansar Sigan la data Que se viene Data de primer nivel ¿No, Ale? Claro ¿Sabes la que se viene? No te hacen idea Muy bien No tienen nada Chicos, muchas gracias Por venir Y más o menos Ayer querrán mentir Y si vamos a mentir Vamos a escuchar mentir Ellos son existentes Acá en vivo Vinieron a presenciar El programa Vinieron a presenciar el programa Yo estoy hablando con quien Pero estoy re drogado No a las drogas Tanda Winners don't use drugs Decía el eslogan De los videojuegos De arcade La otra vez Manolo decía lo mismo Fui a almorzar Con mi germu Pollera Y había un cartel Del Diego Así recontragroso Un metro veinte Por uno veinte Sol sin droga Maradona ahí con un fútbol Hermoso Gran momento Pelota no se mancha Chicos, muchas gracias por venir Así pasó Existentes por Difusión Parlante Tanda Y seguimos con más entrevistas en vivo Y más historias de vida ¿Qué vas a hacer? Yo voy a sacarme esto Ah, ok ¿Qué? Está cerrado una vez Dale, tanda ¿Qué pasa? No puedo Tiene un problema No sabe cerrar las notas Hago Ah Ah, ok ¿Querés que te da el cierre? Si no te hago No podés No podés Puedo estar así No soy gracioso Tanda Y volvemos Y ponete a ver a Dragon Ball Como la gente Forro Ah, va Posta, boludo ¿Vas por el capítulo? ¿Qué capítulo van? Por el 8 64 Ah, va a 122, amigo ¿Sabés cómo es el torneo de Forro? No, te voy a spoilear todo ahora ¿Por dónde van? No te voy a decir Matalo, matalo, matalo ¿Siguen todavía por la película, boludo? Están recreando las películas De vuelta No, no, no escucho Ya te No, I don't speak Spanish Andá a la puta madre Tanda y regresamos Cuando mentir sea la verdad Seguiré cantando el paro Y me Tanda y regresamos